Hola chicos, hace dos minutos he subido un vídeo donde abría esta cajita y la verdad es que tenía rotuladores tengo rotuladores de sobra entonces los voy a colocar en el último cajón o sea, tengo rotuladores minis aquí dentro, rotuladores grandes y minis entonces los voy a colocar en este cajoncito porque no sé lo que hacer con ese cajoncito el cajoncito fuera, super cómodo en verdad esto porque no te ocupa nada, pero nada nada he pensado en meter esto que tengo bastantes, bueno solo tengo tres en verdad pero si es muy poca cosa entonces no sé qué hacer, pero tengo más cosas entonces minis entonces pues quiero meter más cosas minis aquí, queráis saber lo que tengo y vosotros opináis y por los comentarios ponéis si no lo tendría que haber puesto o lo tendría que haber puesto tengo esta goma, este sacapuntas y este candadito ¿qué opináis? yo lo voy a meter y listo, así ha quedado